¡Vamos a cantarle un tanguillo que dedicamos a un gran personaje! El Pepito, el de la lisa, el rey de los carnavales, porque antes de que se fuera, muchos recuerdos veo, pero en el otro mundo estará cantando coplas carnavales que mientras nosotros lo recordamos y le damos las gracias por aportar tanta gracia y sabero al carnaval. Queremos hablarte como tú quisieras, cantando las coplas que hay en esta fiesta, pa' que no te olvides nunca de tu pueblo y pa' que tú sepas lo que te queremos. Lo cierto es que todos saben que estás aquí con nosotros, con una tifa en la cara o formando un arboroto, porque te han dado permiso para que bajes del cielo. Pa' que vean los carnavales que aquí en Borbón no hacemos febrero, y para que te des cuenta lo que te aprecia tu pueblo entero. Y para que te des cuenta lo que te aprecia tu pueblo entero. ¡Gracias! 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 Yo recorrido Sandra Cantina de Reyeso, la profesora de la Iglesia 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 de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia 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 de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Yo recorrido Sandra Cantina de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Número 3, Estefanía Pinto Ruiz. Número 4, Cristina García Sánchez. Número 5, Agarraquel Real Contrido. Número 6, María José López Alonso Alcina. Número 6, María José López Alonso Alcina. Número 6, María José López Alonso 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 Alon Por la Asociación de Vecinos, Barriada Manuel Soto también. Número 10 para Cristina Pazán Rivas. De la Asociación de Amigos del Caballo, María del Carmen Jiménez Panadero, número 11. Número 12 para María Elena Díaz Sevillano, número 11 representando a los deportivos de Edad del Lago, Aránzano Villaba Grego. También representando al Club Deportivo de Edad del Lago, número 14, Milagros Ramírez Curado. Por el Ampatea Colegiosa Isidro Labrador, con el número 20, Ivo Cazalla Reina. ¿Estas somos? ¿Estas somos? ¿Estas somos? Sí, sí. ¿Estas somos? ¡Gracias! 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 Buenas tardes, lo que ha dicho el compañero y joven de Puerto Serrano, agradecer al asentamiento de Puerto, le entregamos a nosotros para comentar nuestra fiesta, la fiesta de Carnaval, la verdad que es un referente, en toda la cámara, todos los dos saben, y envidia cuando se ha grabado. Puerto Serrano es cierto que tiene mujeres familiares, de hecho, yo tengo algunas personas que están muy felicitas, pero también es verdad que me corro las cosas a todas ellas que tenéis nivelado. Ha sido muy difícil la elección. Nosotros sabemos que todo esto es confuso, sobre todo, este es el tema de la fiesta, muy complicado, representación, tengo que tener a nadie, y menos yo porque estoy incluyendo a comprar a nadie, la fiesta, encantadora, la fiesta, impresionante, y es cierto que como todo el conjunto, todos los dos, todos los dos esperantes, que no he estado hablando de Carnaval, por lo tanto, muy felicitos, ha estado vivido, porque compañeras vienen en el nombre del libro, vale, les dedicaba a todas, tenéis muchos años que estuve aquí, y simplemente les digo que recosar, que la vivienda que tengamos la probabilidad, siempre es tu mente interiores. Muchísimas gracias por tener que estar ahí, y muchas gracias. Bueno, vamos a ir a Rodríguez. Bueno, vamos a ir a Rodríguez. y venga a los dos conmigo también, Daniel Martín Pueblo. Una, Daniel Pueblo. ¡Gracias! 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 Fueron para los dirigentes pasada Cristina Pastrana Cristina Amar Rivas Estefanía Pinto Ruiz ¡Gracias! 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 Y no saben ellos que cabe que envío, yo voy de farol María soy gorro, y al desgraciaíto que cojo por banda le saco de to Te quieres reír, y me da lo mismo de que tú te rías, más gracia me hace a mí Maldito carne, que el aparcamiento lo echó malamente por tercera vez Castigo de Dios, castigo de Dios, y sin darme cuenta ya me he mentirado Ajay, 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 ya me he mentirado la presentación Cuando te miro, paisana, me vuelvo loco pensando ¿Quién te dio tanta dulzura? ¿Quién te prestó tanto encanto? La sonrisa de tus labios, el baile de tus caderas Me tienen embrujadito, por ti pagaba una ronda entera Déjame piropearte, con mi modesta coplilla Que solamente cantarte, me enloquece mi chiquilla Con tus ojos me conformo, ya no quiero más riqueza En el mundo no hay tesoro, más grande que tu belleza Con estas letras pretendo, abrirte mi corazón Y un beso, chirigotero, desde aquí Te mando declarándote mi amor Y en a tope el monedero, llámame esta noche Verás que bien pa' los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!